En el aire, ya está el pelotito. Hola, Cristina. ¿Estás muy guapa? Ya lo he dicho. Fuera de cámaras, pero te ves especialmente guapa. Tienes una luz especial. Debe de ser que como tenemos a Pedro Sánchez fuera de España, en la India, dándose un paseo, como que el ambiente es menos tóxico. No cuento con ello, ¿eh? No, 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 no cuento con ello. No me he esperado a que esta gente se escinda, que es lo que sería perfecto para la salud de todos. Pero no. Pero, pero, es verdad que estoy retomando hábitos saludables que había dejado de lado por el estrés. Venido de porte. Antes del coronavirus, antes de la movida del 2020, yo iba al gimnasio todos los días. Y ahora estoy yendo al gimnasio todos los días. Lo cual redonda para bien y para mal. ¿Por qué? Porque soy muy delgadita y en cuanto hago bici, en cuanto hago cosas aeróbicas, enseguida pierdo más, que es lo que me ha pasado. O sea, esas. Pero me baja el cortisol. Que es una cosa científica. Es eso que a uno lo inflama y lo afea y lo emputece por dentro. Eso venimos a hablar del emputecimiento. El emputecimiento. Bueno, porque me has dado justo ahora mismo el enlace para tocar el tema de hoy. Porque no sabía, yo sabía que la semana pasada lo habías anunciado, que tenías juicio como demandada, un procedimiento civil, en el que el demandante es nada más y nada menos que el exministro de Transportes, José Luis Ábalos. Y te demandó, te pedía la cantidad de 30.000 eurazos. Sí. Y te preguntaba ahora que cuándo había sido el juicio y me has dicho que ayer. O sea, que está con el juicio. O sea, fue ángulo. Precisamente estamos ahora el... Sí, lunes. Lunes a mediodía. A la una. Una hora rarísima. Entonces, es verdad que yo no estaba citada como para pedir... No pidieron mi interrogatorio, ¿no? Es decir, no hacía falta que hubiera ido. Porque estos cabrones no lo hacen nunca. Es decir, como saben que te sabes defender y que es perjudicial para ellos, jamás piden tu interrogatorio. Pero bueno, la verdad es que... Te voy a llevar una estrategia rara. Porque yo te diré que cuando pido la citación judicial, yo siempre pido el interrogatorio de la parte. Sí. Luego renuncio, pero le quiero ver la cara allí. Entonces, no podría haberte pedido el interrogatorio. No, ¿qué quieren vermela? ¿El interrogatorio de la otra parte, del demandante? No, porque paso de que el tío se haga un martirilogio en la sala. Que es lo que... Haberlo pedido, tío. No, pero es lo que se hizo en el primer juicio. ¿Sabes lo que pasó en el primero? Que lo que nosotros pensamos que era imposible, que es que la juez se enamorara de él, es verdad que sin mucho problema. Porque la juez tenía como unos 60 y estaba muy mayor para él en relación a lo que le suele gustar. Que sabes que... Hablamos con la marquita del peine, porque es el típico hombre que se peina y le queda la marquita del peine. Bueno, es muy curioso, porque en persona es como un retor de pueblo. ¿Sabes? Es como una especie de sacerdote que da a misa. ¿Sabes? El típico profesor de... No me da la pinta, me da la pinta precisamente de lo que ponías en el tuit. Ya, ya, también, pero es que es un híbrido. A ver si me parece un torrente, o sea, ¿me va a demandar por llamarle torrente? Torrente es Alain Delon, tío, al lado de este tío. ¿A qué le daban los...? ¿Has podido coincidir con él? No, procuré no acercarme. Procuré no acercarme. ¿Cuál es Barón, Andy? No, yo creo que es una especie, que es una cosa más tipo pachuli, ¿sabes? Porque tú te acuerdas de esa casa que disfrutaba en Marbella, que era propiedad del dueño de Miss Lady o My Lady, o sea, puta madre, no me acuerdo cómo se llamaba, con esas cortinas de terciopelo rojo. Sí, sí. Bueno, pues eso. Yo creo que es más así, más pachuli, ¿no? En todo caso, en la primera demanda él me pedía 40.000 pavos y me acabaron condenando por 6. Recurrimos en segunda instancia y en segunda instancia lo que dijeron es que yo podía entrar en la crítica a la gestión pública del ministro, pero no en la vida privada. Entonces, claro, es como, joder, pero cuando tu vida privada se paga con dinero público, deja de ser tu vida privada. Entonces se vuelve cohecho y ese tipo de cosas, ¿no? Por las que él ahora está imputado. Con lo cual, yo soy una... ¿Todavía no está imputado? Bueno, imputado por parte de la Fiscalía Anticorrupción que ha pedido su imputación. Hablemos con propiedad que luego buscan el resto. Señor jurista, no está imputado, está siendo investigado y piden su imputación, pero no está formalmente imputado. La Fiscalía Anticorrupción pide su imputación por cohecho, tráfico de influencias y organización criminal. Se me olvidaba que estaba hablando con una señora alentrada. Oh, lo digo para que no nos busquen aquí. No, no, no. Es verdad, es verdad, es verdad, es verdad. Es verdad, pero también te digo una cosa. Te digo que de aquí a que publiques esto es posible que la cosa haya cambiado. Pues, ¿sabes? Que esto va a un ritmo vertiginoso, ¿no? Lo decía hoy en el vídeo. Digo, la gente tiene que tener en cuenta que los plazos procesales de la Tere no son los plazos procesales que tenemos aquí en el juzgado. Efectivamente. O sea, yo ya te digo que yo presento denuncias y tardan... Mi caso es el ejemplo. Me decías, ¿tú sigues imputada por lo tuyo? Sí, llevo un año y pico imputada. O sea que... Bueno, yo estoy... Tú estás imputada, yo estoy condenada a 15 meses de prisión. O sea que... Pero la ha recurrido, ¿no? Está recurrido y estoy esperando... Ojo, ojo a la carrera de esto. Porque está recurrido la audiencia provincial. El día 2 metemos el recurso, 2 de octubre. El día 3 nos dan traslado de que acababa de entrar y de que al día siguiente, día 4, era la deliberación, votación y fallo. Ostras, qué rápido. Entra el 2 y en 48 horas se decide. Y hoy, y hoy, que ya hemos terminado el mes de octubre, todavía no sé nada. Pero estamos hablando del caso de lo de la niña esta. El caso de las niñas de Burjasot que hicieron aquel streaming en directo a 8.000 personas diciendo que se habían inventado todo y que se iban a hacer famosas y que la tele no sabían que era mentira. Bueno, pues eso, al final ellos me querían meter revelación de secretos y trato degradante y como no me podían meter revelación de secretos me acababan metiendo sexting para el delito de la difusión. Ya me dirás tú qué cojones tiene que haber aquí el sexting, ¿no? Y me meten un tipo, pero me meten un tipo de una modificación de la ley del solo sí es sí de octubre del 22. Yo pongo el tuit en mayo del 22. O sea, no se te puede pagar con retroactividad una ley que te es perjudicial, obviamente. Y luego utilizan para el trato degradante me meten el trato degradante por un solo tuit en el que literalmente parafraseo lo que dicen las niñas en ese vídeo. ¿Qué hacen las acusaciones y la juez la magistrada de primera instancia amputan el tuit? Quitan la primera frase y la última y quitan que es un tuit cita a Europa Press porque el ánimo es para pedir rectificación a Europa Press donde yo pongo el vídeo de las niñas hablando viéndose claramente que mi nota, mi tuit está parafraseando lo que ellas dicen. O sea, que ni siquiera es opinión. Y por ese tuit me meten 15 meses de prisión. Son los 15 meses de prisión que no los llegarías a cumplir nunca porque no tienes antecedentes penales y se suspendería la condena y Santas Pascuas pero me parece muy bien. Me da igual, me da igual. Para mí es gravísimo, es como si me hubieran metido cuatro años. Está bien que lo pelees. ¿Cómo fue ayer el juicio? Pues muy bien. Tengo que decir que yo soy de esa selecta parte de la población retrasada que disfruta con los propios juicios en los que son encausados porque la verdad es que yo era co-demandada junta periodista digital a mí me demandaban por un tuit en el que yo ponía la foto de Ábalos con la princesa portuguesa que hoy es Andrea TM que es su actual pareja lo cual no quiere decir que no haya tenido una vida anterior ya sabes es la rubia con la que suelen confundir a Jessica. que yo la confundí vale bueno pues es la famosa foto del asador en la que ellos están cenando en un asador entonces ellos dicen que eso es una foto privada aunque sea en un sitio público con acceso al público pero es que la tiene todo el mundo la tiene todo aquí sí pero me demandan a mí y la tengo yo en una videatura pues prepárate en el que yo dijo en el que yo digo la voy a buscar a ver José Luis algo así como José Luis esta chica es más joven que Andy aquella boliviana que te trajiste y que se quejaba es que yo conozco a la boliviana que por cierto me equivoqué en el tuit porque no era boliviana es paraguaya y que se llamaba a acabado en y y que se quejaba de su poca higiene ¿qué queréis que os diga? si yo la conozco la conocí fue amante de este señor y se quejaba de que no se duchaba ¿qué queréis que diga? no es una injuria no es una calumnia bueno entonces acabo corono el tuit llamándole viejo verde es que no puedo más o sea ¿cómo llega ese tuit a Ábalos? en su pues porque esta gente cabrona ¿tú te acuerdas de cuando Oscar Puente hace un o sea una entrevista muy poco inteligente en Alsina revestido de una sensación de impunidad de la hostia diciendo que utilizaban el dinero público para vigilar a los discrepantes en redes sociales bueno es verdad que a mí me pasó lo mismo con Pablo Iglesias y ni siquiera le seguía y ni el eso tú le citaste en el tuit a Ábalos claro yo siempre ni siquiera cité a Pablo Iglesias cuando me vino con todo eso bueno estos te buscan te seleccionas la sensualista negra y te buscan es su trabajo es normal o sea lo que no es normal es reconocerlo ok lo que no es normal es decir nosotros por llamarle viejo verde viejo verde 30.000 pavos claro yo digo joder unifica esas dos demandas en una menos mal que no lo hicieron porque si no me habrían empurado por todo en la primera ok entonces en esta segunda claro tú sabes que en estas cosas los fiscales no suelen ir claro que no bueno pues en la primera el fiscal llegó para empurarme y en esta segunda yo también veo venir al fiscal le digo joder quiero ver que hace la fiscalía en este caso como este señor ya cae de un desgracia y todo lo que yo he dicho es que lo quite en comparación con lo que se está publicando hostia te juro que yo ayer tenía la sensación de estar sentada viendo una película o sea yo estaba así y me cayó bien hasta el abogado de la acusación me cayó bien porque lo vi pasarlo muy mal pero que decía no el fiscal que era un señor acabó tú sabes que son los que acaban diciendo que ese tweet esa foto era un sitio público y que el señor Ávalos no solamente no está especialmente protegido por ser el señor Ávalos sino que por ser el señor Ávalos y por ser diputado pues tiene que tener una vida o una actividad mucho más ejemplar y que además está desprotegido con la misma intensidad que cualquier otra persona o cualquier ciudadano común y que las últimas revelaciones públicas mediáticas están hablan claramente de la trayectoria del señor Ávalos y el rejón le metió el rejón y fue espectacular fue espectacular nos dejaron meter los hechos nuevos él pedía que se desestimara la demanda él pedía que se desestimara la demanda la cosa empezó bien pues esos 30.000 pavos que me ahorro la cosa empezó bien porque nosotros fuimos con el con todo el arsenal de noticias nuevas que podían haber admitido o no la acusación lógicamente se opuso y la jueza demandada por el tweet pero también estaba periodista digital periodista digital porque periodista digital tú sabes que muchas veces hace noticias con tweets de la gente o con videos o con cosas que subes entonces ellos se hacen pues eso sus cositas como entre salseo y opinión política y tal cada uno iba con su defensa cada uno iba con su abogado que en mi caso era Miguel Ángel Durán del despacho de Miguel Durán y en su caso era Álvaro Rojo el hijo de Alfonso Rojo y de la Rosa Quintana que es buenísimo abogado te lo tengo que decir un tío súper despierto un chaval un poco como Ramoncín con cara de niño ¿sabes? que el típico abogado que ves y dices mierda me van a joder esta cara de salir de la facultad ¿y es el hijo de Ana Rosa Quintana? sí ah que fuerte sí 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 muy bien muy bien y la verdad es que fíjate el abogado de Ábalos ¿quién era? el de siempre ¿quién es? no me acuerdo cómo se llama luego te digo el nombre lo que sí sé es que ¿qué dijo? ¿qué dijo? ¿reprodujo lo de mi hijo de Alfonso? espera un momento un momento que esto es muy bueno lo que existe es que es el mismo abogado comparte abogado él Andrea que es la amante por la cual dejó a su ex mujer presuntamente amante no súper amante ¿vale? remándame a mí y y Carolina Perres la ex mujer todos comparten el mismo abogado también la ex mujer sí ¿tuviste esas declaraciones que le hizo Ábalos al Sina diciendo bueno una relación normal esos correos me los mandé yo a mí mismo porque quería apoyar ay por favor que pate lo peor fue lo de de papá a papá ay sí sí ay qué asco ay qué asco no me estoy imaginando que por eso es la única puta explicación te las buscas de 20 para que te llamen papito cállate lo cual lo cual es la hostia entonces entonces eh ¿por qué digo esto? ¿por qué digo esto? vale esas demandas esas demandas tú no te acuerdas porque eres muy joven hace unos meses el español publicó una parte del informe de la UCO en la que explicaban que en una ocasión la mujer de Coldo Patricia Uritz le hizo una transferencia a Avalos para que pagara sus demandas a Alvise Pérez y a Cristina Segui eso lo vi eso lo vi como que no me acuerdo me acuerdo bueno pues estas demandas salen de ahí o sea mis demandas salen de dinero de la trama esto sí que es la ufer totalmente ¿sí o no? totalmente ¿y ahora qué vamos a hacer? yo me dirijo a los jueces de primera instancia y de la audiencia provincial de Madrid no a los 6.000 pavos claro esa condena ¿por qué fue? quiero quiero la devolución quiero que me paguéis al abogado y quiero un puto jamón en Navidad claro pero esos 6.000 euros te lo condenaron ¿por qué? ¿porque le habéis llamado put? porque le había dicho porque me había metido con su falta de higiene y con su vida privada que dice que la vida privada tiene que quedar fuera de la crítica a la gestión pública ya pero sí joder joder ya este hombre ahora mismo está siendo investigado bueno cuando no había saltado todo esto también estaba claro lo que hacía te lo digo porque a este tío lo descubren cuando Pedro Sánchez llega al poder en 2018 y lo saca de Valencia donde se lo quería comer con patatas Chimo Puig y porque este tío era básicamente un palito local que hacía el mal a nivel local pero resulta que como lo hacía aquí donde yo vivo a tres calles de mi casa donde lógicamente conozco más o menos donde están todos los puticlubs y lugares de scores de lujo yo sé cosas que no saben sus señorías entonces por favor la próxima vez que ustedes gestionen una demanda de este tipo las priores ya les demuestra que soy gurú confían en mí joder sigan mi canal señor que fuerte todo colega y esa indemnización te ayudaron a pagarla precisamente las prostitutas claro es que no la he pagado aún está en un reservorio en una cuenta por si el tribunal supremo en el recurso de casación me dice no lo aceptamos ¿sabes? entonces no me quedará más remedio está en recurso ¿no? está en recurso al supremo estamos esperando que la sala de admisión lo acepte claro que es que el tribunal supremo tiene que darse cuenta ahora que este hombre es quien es sí pero tú no puedes meter hechos nuevos a estas alturas pero hombre teniendo en cuenta la trayectoria de este señor personal y política pues sí pues todo dependerá de lo mismo de siempre ¿de qué? de que te lo coja un juez que no sea que no sea de jueces y juezas para la democracia no, no, claro por Dios imagínate porque aún yo que sé me dicen para la petrocracia petrocracia a ver ese es uno de los motivos por los que ves que estoy como con el cutis más relajado claro normal ¿sabes? entonces como que las cosas van marchando esto te demuestra que hay que tener calma y paz y que las cosas hay que ir día a día porque estas estas movidas la pelea son de años y estos tíos cuentan con que son peleas de desgaste económico y desgaste mental esta gente lo que quiere es enfermarte ¿sabes? entonces pues pues eso hay que tener hay que tener temple y que eres una tía lista inteligente ¿cómo crees que acabará esto? porque bueno cada día hay una noticia nueva cada día el escándalo de corrupción se extiende más allá y cada vez más arriba hoy sabemos que Begoña Gómez va a ser llamada a declarar el 18 de noviembre por otros derechos que se le está investigando apropiación indebida y intrusismo profesional entonces eso por una parte la otra noticia que salió o sea lo del intrusismo profesional tendrían que llevarlo al ámbito de las saunas porque tampoco es profesional del asunto o sea es que esto es acojonante hay que hacer un módulo para esas cosas pero luego aparte de eso sabemos que lo que se sospechaba que dentro del avión de Delce Rodríguez había lingotes de oro tipo dibujos animados los lingotes de oro 104 y sabemos ya que hay una hoja de ruta donde aparece que por si acaso les pillaban lo que ponía que había era material sanitario hoy sabemos que hay un acta de manifestación notarial de un socio de Aldama que dice ante notario que esto ya lo he explicado muchas veces la gente piensa un acta de manifestación notarial es decir la verdad no eso es decir delante de un notario que da fe que tú estás diciendo lo que estás diciendo porque cada uno del procedimiento te liquidan básicamente y que hay en acta lo que tú has dicho esa empresa que él llevaba bolsas de Zara dos bolsas con dinero en efectivo a la sede Ferraz ya que luego se archivó del Partido Popular basada en indicios pero resulta que no eran indicios resulta que es verdad presuntamente que se llevó ese dinero a la sede Ferraz para pagar favores se supone porque si no es es que yo alucino con esto en primer lugar porque toda la mierda que se está destapando hay que darle el crédito que merece a The Objective porque son los que se han volcado y se la han jugado totalmente hasta rozando la temeridad personal ¿vale? y me consta con alguno de ellos es una de las chicas periodistas que ha firmado alguno de los articles sí bueno Katie Garaz esto le ha traído unas repercusiones a nivel personal que no voy ni a mencionar pero muy importantes y muy fuertes entonces claro cuando la gente que está destapando toda esta mierda por cierto la gente a la que el juzgado también ha archivado la demanda de ábalos por aquel famoso artículo sobre las orgías o la orgía que se había corrido árbalos en paradores con prostitutas con cocaína y que ahora esa demanda al archivo a la justicia diciendo que es veraz y que está lo suficientemente contrastada porque esto hay gente que no se acuerda cuando un medio de comunicación tiene ese ha demostrado que ha llegado hasta el final tú no puedes presuponer que en una entrevista a un tío que no es el tío de Katie Garaz ni un tío que han cogido en la calle porque estos no son los de Antena 3 que le pagan a un gay para que diga que es machista y que va acosando a las reporteras ¿vale? Se supone que las cosas se hacen de otra manera bueno pues llega un tío y hace una entrevista diciendo que lleva bolsas de dinero a Ferraz y entonces llega gente y dice bueno bueno esto no es lo suficientemente veraz esto no puede ser oigan cuando en casos de este tipo de corruptelas de asaco que no hemos visto en nuestra vida ¿vale? porque esto solamente tenéis que remontar a Roldán donde hay prostitutas que no van a dar la cara porque se juega a la integridad donde hay gente que tiene miedo tú tienes unas fuentes y tú no puedes exponerlas así como así es decir ¿por qué cojones si no dicen el nombre del tío que ha hecho esa entrevista esa noticia no es verdad? o sea eso no habría periodismo de investigación ¿sabes? entonces bueno ¿por qué digo todo esto? me estoy enrollando básicamente porque porque no era buena a The Objective ¿no? que yo creo que gracias a estos se está destapando todo esto bueno gracias a estos y a la bragueta de Ábalos totalmente a la bragueta porque esto no se habría sabido de no ser por por la afición la pulsión carnal que tiene este tipo que yo me iría relajando por la edad que tiene sinceramente ¿cuántos años tiene Ábalos? 64 65 que se puede tener 64 y disfrutar del sexo pero de otra manera un poco más espiritual tomándotelo con calma o sea no ayudándote de cosas que te pueden llevar a pues mira hay gente que no no quiero que yo no quiero que le pase nada joder yo no le deseo ninguna desgracia por eso te lo digo ¿vale? entonces claro yo lo que quiero es que esto se investigue a fondo a mí lo que hagan los entrebambalinas me da igual mientras no lo pague yo pero es curioso como el presidente del gobierno parece estar sorteando todos estos escándalos con una agilidad pasmosa parece como que nada le toca como que nada le afecta ahora mismo está en la India recibiendo todos los honores paseando recibiendo cuadros con su foto para que la cierre Begoña Gómez también está ahí como si no fuera con ellos no sé tengo la sensación de que la gente que entra en política vive como una especie de burbuja aparte con una sensación absoluta de impunidad pero también una desconexión absoluta con lo que les puede llegar a pasar quiero decir a mí me quita el sueño mis historias que no son gran cosa en relación con esto que se está investigando y siento como que ellos no les dan o sea hágalos mismamente en las entrevistas con Alsina como que no huelo el miedo no huelo el miedo a ver yo sinceramente no creo que Pedro Sánchez esté tan pancho porque esa sensación de impunidad de la que disfrutaban antes y que les ha llevado a hacer todo tan al extremo yo creo que no es lo que sienten ahora no creo que Pedro Sánchez tenga miedo de entrar en la cárcel yo creo que Pedro Sánchez tiene miedo de tenerse que ir a la República Dominicana a trabajar de vedel para abono ¿vale? o sea porque el tío dice coño he sido presidente del gobierno no me apetece ser el mayordomo ¿sabes? o sea es una cuestión son clasistas son así entonces yo no creo que esté relajado yo creo que están acojonados porque si no estuvieran acojonados no estarían tan agresivos y claro ¿por qué no están cagados en el sentido de voy a acabar en la cárcel? pues porque al final han tomado absolutamente todo o sea en el constitucional está como está el tribunal supremo y el consejo general del poder judicial también lo están lo quieren colonizar y yo no les veo yo no les veo relajados ni pensando que no va a pasar absolutamente nada a mí me llegan informaciones ayer por la tarde de una cuenta de Begoña Gómez en la que sobre la que tiene conocimiento ya Pedro Sánchez desde hace aproximadamente seis meses en la que Begoña Gómez y vamos a decir presuntamente tendría unos cinco kilos en una cuenta en Luxemburgo y esto lo sabría la UCO ¿vale? entonces esto no me lo cuenta una portera ayer ¿vale? me lo cuenta una persona cualificada ¿qué quieres que te diga? cuando tú pones el ventilador tan a saco y cuando tú tienes esa sensación de impunidad pues la disfrutas hasta que la pierdes ¿sabes? y de casos así está llena la historia es que la semana pasada o la anterior supimos que Zaplana estaba condenado a prisión ya sentencia firme y fue uno de los grandes de la política y ahí está a punto de entrar en el trullo o ya está en el trullo creo que no sé si ha entrado o está a punto no porque tiene que recurrir y toda la pesca pero no era firme ya la sentencia no era firme yo creo que era firme la sentencia ya tiene recurso al supremo creo yo no yo creo que era firme bueno no lo sé en cualquier caso ha caído no yo creo que yo creo que tiene recurso yo creo que tenía recurso no sé yo espero vivir lo suficiente como para ver caer este gobierno yo lo vamos a ver a ver lo vamos a hacer voy a procurar voy a procurar no salir mucho a la calle quiero que me manden al mismo módulo que Cristina seguí bueno no lo sé 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 bueno podría venir a verme mi amiga Sonia hace muchísimo frío en la cárcel de aquí ¿ah sí? sí ¿no tiene calefacción o qué? no tía que va a tener calefacción ¿no tiene calefacción la cárcel? no me parece que en los módulos comunes sí pero en las celdas no no ya te digo yo que no ¿no tienen calefacción? que no tía ¿y no se quejan de los derechos humanos? no yo creo que sí a ver están bien pero aquí hace muchísimo frío mucha humedad ¿y por qué no? y luego como la gente habla tan alegremente de cosa muy no sé ¿en Galicia sin calefacción? que creo que no o sea a ver yo creo que no recuerdo de una interna en concreto que decía que pasaba muchísimo frío que no había calefacción creo que en los módulos comunes en el comedor y eso sí pero luego en las celdas no sí qué frío pues escúchame ni tú ni yo lo vamos a saber no yo no voy a ir a la cárcel no no ¿cómo va lo tuyo? por cierto mal bueno mal también se será una instrucción de seis meses o sea se ha prolongado más la instrucción pero bueno como ya es hora ¿cómo se puede prolongar un año una instrucción? ¿me lo puedes explicar? seis meses más pues porque no claro seis meses máximo de instrucción complicada será ¿es causa macro causa o qué? sí lo mío ya ves es que como como me presentaron varias denuncias y cada una ha seguido su ritmo y se han ido acumulando al procedimiento de aquí de Coruña entonces claro tienen que iniciar una nueva investigación cada vez que se presenta a una denuncia claro yo creo que voy a estar investigada entonces ella es una mujer ¿es una mujer sola ante el patriarcado? ¿calo? sí totalmente no no porque no es patriarcado ellos no me denuncian fueron las feministas secretariado lo que te veía ahora pero no un secretariado es masculino no pero son mujeres son mujeres ¿todas son mujeres? creo que casi todas bueno aunque la denuncia de aquí de Coruña es un paisano pues eso eso es lo que es eso es patriarcado pues me encanta el patriarcado que yo lo vamos a dejar aquí yo lo sé vamos a quedar para grabar para tu canal ya porque si no lo vamos esto lo voy a subir ya además dicen que tus vídeos y los míos funcionan ¿sí? juntas sí lo voy a subir ahora mismo y lo veremos vale perfecto gracias Cristina nos vemos en tu canal besos chau